hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño muy famoso que dan en redes sociales como tanto en facebook como en instagram lo he estado viendo y aquí en youtube ya más o menos dos o tres personas las he visto que lo dan subido y bueno estas son unas uñas de diferentes tonos de colores en tonos pastel están muy muy bonitas como pueden ver aquí en la uña del dedo anular si anular estamos colocando este color rosa este color rosa es de fantasíneo chicas este está un poquito veteado la verdad este color así tanto tanto que me guste pues no porque este como está veteado ustedes pueden ver aquí que se ve un poquito como blanco entre blanco y rosa pero al final de la aplicación se va a ver muy bonito así que no se me preocupen también lo que están viendo ustedes en mi uña natural que está así como cristalizada no es cristalizada chicas es el gel que como ya se me había acabado el gel que yo utilizo para aplicarme las o sea aplicármelo antes de aplicarme lo que es las uñas acrílicas me estuve aplicando un finish gel y este se hizo de esta manera pero no pasó nada me dejó trabajar muy a gusto y terminé lo que es el set a la perfección ahí disculpen chicas si me oyen diferente en la voz es que traigo un poquito de gripa bueno bastante y pero de todo modo quiero dejar de subir vídeos chicas estoy haciendo aquí el esfuerzo para que ustedes tengan un videito a diario y pues este que ojalá y espero les guste esta es una tendencia una nueva como como un nuevo boom o tendencia aquí en las uñas acrílicas usar las uñas de diferentes colores una en cada dedo ay perdón chicas pero pues no sé chicas a ver a ustedes qué les parece ustedes déjenmelo saber aquí en lo que es en la en los comentarios debajo de este vídeo y si les gusta mucho este diseño si les gusta cómo quedaron las uñas y todo son punta coffin semi coffin y no son tan marcadas pues regálenle un like al diseño o al vídeo y bueno aquí vamos a seguir aplicando la última perla que es la perla del área de cutícula esta la vamos a estar poniendo la dejamos que se auto nivele y con la punta del pincel la vamos llevando de lado a lado y a la misma vez chica la vamos a ir difuminando ligeramente hacia hacia área de punta para este pues dejar uniforme lo que es el color ustedes aquí lo ven todavía veteado pero más o menos y bueno ya el último cuando la vamos a estar aplicando lo que es el finis gel van a ver qué hermosas quedaron estas uñas la verdad me gustaron bastante esperando que ustedes también les guste y bueno de igual manera en el dedo en el dedo medio perdón vamos a estar aplicando lo que es este color amarillo es un amarillo piolín de la marca de fantasy neos este color está muy muy encendido y son los que vienen de tendencia en este 2019 para estas temporadas pues de calorcito de primavera y todo eso entonces estos colores son los que vamos a estar viendo mucho aquí en el canal los colores fuertes los colores coral los colores todos ese tipo de colores pues lo vamos a estar viendo aquí mucho en el canal y bueno aquí con la primera perla chicas que pusimos aquí en el área de peralte pusimos solamente como media uña como que se me hizo muy rápido como se me secó muy rápido lo que es el acrílico entonces decidí poner otra perlita más área de punta para terminar lo que es la extensión vamos a estar aplicándola le vamos a estar dando forma a esta uña en punta cofin ahí disculpenme chicas pero si traigo bastantita gripa entonces pues estoy haciendo un esfuerzo para narrarles el vídeo bueno aquí vamos a estar presionándolo y dándole la punta la punta cofin a esta a esta uña le estamos dándole la cuadratura lo que es la punta y seguimos presionando para acomodar lo que son los laterales y los faldones recuerden que es muy importante y no dejar que los faldones nos queden un poco más uno más bajo que el otro ni tampoco dejar que no se nos engruece mucho lo que es la la uña acrílica pues para que se vea bonita chicas y se vea así pues con muy buena técnica de aplicación y bueno aquí estoy difuminando ligeramente esa punta cuadro otra vez la punta por el material que se me haya pasado y termino con una perla en la área de cutícula de igual manera inclino un poco mi dedo hacia hacia 40 inclino mi dedo como les iba diciendo 45 para que la gravedad de la misma caída me ayude a que el acrílico corra hacia área de punta y no me corra hacia piel chicas recuerden irse yendo muy bien desde el principio desde el comienzo de su aplicación en el área de cutícula para no correr el riesgo de levantamiento prematuro y pues bueno ya terminamos esta aplicación en esta aplicación del dedo índice vamos a estar aplicando un color menta está muy muy bonito este este verde menta algo así está muy padre aquí ustedes lo van a estar viendo y pues bueno vamos a la misma aplicación chicas este desde área de peralte hacia área de punta va a ser del mismo tono les digo que esas estas uñas están medias raras tampoco va a llevar nada de decoración están medias raritas o sea muy simples muy este sencillas pero recuerden que lo más sencillo y lo más elegante chicas muchas veces muchas veces este quieren ponerse hasta el molcajete yo sé que hay personas o hay chicas que les gusta les encanta ponerse hasta el molcajete colgarse y ponerse y hacerse de todas las uñas pero muchas veces pruébense chicas pruébense con las uñas sencillas largas pero sencillas y verán chicas que les van a gustar también porque se ven bonitas muy elegantes la verdad entonces bueno pues aquí pusimos la extensión y aquí en el área de peralte vamos a aplicar la segunda perla esta perla la que nos va a ayudar a darle grosor a esta a las anclas de tensión para que las uñas no se vayan a quebrar cuando estás haciendo las uñas con tips este nomás lo que te recomiendo es que uses una buena resina un buen pegamento para los tips teniendo un buen pegamento y haciendo una buena aplicación de la una buena preparación de la uña natural no vas a tener problemas de levantamiento ni de que se te caigan las uñas ni de que tu clienta venga y te diga que hiciste un mal trabajo entonces esta es mi recomendación siempre búsquense mucho una buena resina preparen bien su uña lo mejor que se pueda chicas usen primer y usen un nivelador de pH recuerden que el pH de cada clienta es diferente por favor eso se los también se los recomiendo mucho y bueno siempre que toquen piel con el acrílico retírenlo inmediatamente no esperen a que se seque porque aparte de que se va a ver feo el trabajo pues va a tener levantamiento prematuro lo que son las uñas esas y vean como quedaron demonitas chicas vean que hermosas quedaron a mi me gustó bastante este dice estas uñas porque no es diseño son unas uñas me gustaron bastante aquí ya vamos a empezar a encapsular chicas vamos a empezar a encapsular del área de peralte y vamos a estar difuminando la perla de acrílico cristalino hacia área de punta y después un poco hacia área de peralte para difuminar esa línea tan fea que nos puede llegar a quedar si no hacemos lo que estamos viendo aquí en el vídeo después de eso vamos a estar aplicando otra perla que va a ser la última perla en el área de cutícula y le vamos a estar dando el grosor a lo que es la uña ya con esta perla esta perla es un poco más grande y un poco más húmeda y de igual manera de igual manera me ayudo con la gravedad chicas para que el acrílico me corra hacia área de piel perdone hacia área de punta y no hacia hacia área de piel aquí lo voy sellando muy bien con la punta del pincel y después la voy difuminando o barriendo la serie de punta para que me quede el encapsulado uniforme y no batalle yo nada para estar limando ay chicas que horror pero bueno trae un gripón que apenas este día el día de ayer me empezó a dar peor y bueno aquí como pueden estar viendo les estoy mostrando lo que es el pincel es el pincel de frida carlos número 10 los acrílicos que utilicé son de la marca de como de fantasineos y aquí estamos limando con una lema de fantasineos también vamos a dar la estructura vamos a alinear los laterales vamos a quitar faldones cuadrar punta y estructurar lo que es la base de la uña lo vamos a dar una limada envolvente muy bien en la parte o en la superficie de la uña para estructurarla y darle esa forma coffee que tanto buscamos y nos gusta para que nuestro trabajo se vea lo mejor posible ay chicas ni modo ahí oigan el moquero pero pues ni modo querían video pues ahí está entonces aquí ya estamos puliendo la verdad traigo mi papel aquí tengo un rollo de papel aquí en mi mesa de trabajo pero pues la verdad no no puedo con este el yo-yo dicen no puedo con el yo-yo pero pues ni modo uno baja y yo lo subo y bueno chicas aquí ya estamos ay dios antes no me ha dado todos aquí en el video chicas pero bueno ya estamos aquí sacudiendo y ya vamos a limpiar las uñas muy bien con el agüita mágica que yo preparo que es 70% de alcohol y 30% de acetona por si la quieren hacer ya una vez limpias vamos a aplicar lo que es el gel de RS desde área de cutículas sellando bien faldones este faldones y puntas y y metemos a curar la lámpara por 60 segundos en mi caso porque es mi lámpara UV LED de 48 watts entonces con 60 segundos este pues tiene para secar las uñas perfectamente si ustedes tienen una UV les aconsejo que lo metan de 2 minutos a 3 y si tienen una LED de 48 pues lo mismo que yo 60 segundos y bueno ya vamos a terminar el video chicas ya esperando que les guste bastante este diseño bueno no de diseño que les guste mucho estas uñas andan de tendencia chicas compártanme este video para que más gente llegue a este canal este denle un super mega like al video si les gustaron las uñas que estuvimos viendo en esta ocasión les estaré trayendo otras uñas muy bonitas que en el próximo video se las estaré mostrando comentenme que tal les pareció y una y nuevamente una disculpa por mi voz pero pues son cosas que pasan chicas y pues ni modo y bueno aquí más adelante ya les muestro el resultado final suscríbete si no se has suscrito o suscrita y denle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un video y pues aquí está lo que son las uñas acrílicas que yo les pasé a mostrar en esta ocasión la verdad se me hicieron muy bonitas muy tiernas chicas y pues están de tendencia y pues yo las quise traer ahí si las quieren recrear síganme por instagram para que me pasen el diseño o me lo pasen a mostrar están muy bonitas chicas la verdad me gustan más en largo que si fueran cortitas casi siempre los diseños me gustan más larguitos son las uñas largas chicas y bueno pues ya mero se va a terminar el video ya que más les puedo decir mis chicas este pues me despido gracias por tanto apoyo tantos comentarios buenos todos los likes toda la gente que comparte mis videos muchísimas gracias Dios me los bendiga por tanto apoyo y pues ahí poco a poco vamos a los 100 mil chicas y bueno este que más les puedo decir pues ya se va a acabar el video solamente que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibonados y nos vemos hasta el próximo video chayito Valdez 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 chayito Valdez